Hola Coachella Valley, una de nuestros concesionarios Ford de Coachella Valley para algunas ofertas especiales y grandes descuentos en nuestra galardonada línea de camionetas y SUV y ahorre a lo grande este mes. Durante nuestro mega maratón de ventas Ford, obtenga la camioneta más vendida en Estados Unidos, la premiada Ford F-150 con financiamiento del 1.9% APR durante 60 meses o la legendaria Ford Ranger con 4.9% APR durante 60 meses o el revolucionario Ford Maverick con financiamiento del 3.9% APR durante 60 meses. Nuestras ofertas de APR para nuestra galardonada gama de SUV Ford también están en su punto más bajo. Durante nuestro mega maratón de ventas de SUV Ford, financié el Ford Explorer 2022 con 1.9% APR durante 60 meses, el Ford S-2022 con un APR del 0% durante 72 meses más $3,000 de bonificación en efectivo o el icónico Ford Bronco Sport con 3.9% APR durante 60 meses. Dese prisa mientras dure el inventario. Obtenga la mejor oferta en su próxima compra de camioneta o SUV en sus concesionarios Ford de Coachella Valley. Tenemos una calificación de 5 estrellas, propiedad de una familia que se enorgullece de servir a Coachella Valley durante más de 60 años. Asegúrese de visitar nuestro sitio web o pasar por uno de nuestros concesionarios Ford ubicados en Cathedral City e Indio.